qué tal muy buenas noches gente de lucha libre selecón se aquí es su servidor israel vale una vez más acompañándolos en esta noche nada más y menos viernes tenemos un evento totalmente exclusivo nada más y menos traemos lucha libre de ocotlán jalisco así es a toda la gente que nos está acompañando estamos iniciando rápidamente pero ahora sí que poder ver todo todo lo que se disfrutó todo lo que se vivió a cabo el domingo pasado nada más y menos ahora sí que aprovechando este pequeño espacio muchas gracias hacia los mismos promotores promociones bufón que nos dio la oportunidad de poder estar ahí de poder grabar y ahora sí que también traerles a todos ustedes el contenido totalmente el talento mejor dicho de ocotlán jalisco nada más y menos vamos a arrancar rápidamente con todo esto no vamos a hacer demorar tanto tiempo incluso como siempre nos está acompañando mi compañero el buen jos daniels muchísimas gracias y menos así es como iniciamos de ocotlán jalisco arena luís verdía vamos a iniciar con esta lucha donde se encuentra ya lince de fuego en contra del mismo conde lince de fuego portando el color amarillo y el mismo conde pues portando el color negro con rojo así es ahora sí que vamos a ver esta lucha express nada más y menos estamos hablando de un mano a mano a una sola caída así es como tan solo estamos apreciando la primera lucha y así así que a todas las personas que nos están acompañando que nos están viendo muchísimas gracias por acompañarnos realmente estamos esforzándonos para poder traer contenido de diferentes arenas y pues ahora sí que a las personas que siempre nos acompañan nuestras travesías les agradecemos muchísimo creo que así es como comenzamos este gran evento de de sacotrán jalisco promociones bufón así es como iniciamos llevan de la escuela inmediatamente busca con de así escribando los golpes el mismo lince de fuego el campeón sobreviviente busca las tijeras para el mismo conde así es como tan solo estamos viendo que el lince de fuego se acaba de levantar fue el primero y nada más y menos se acerca hacia su contrincante ahí lo tiene lo está llevando ahí en el esquinero está utilizando ahí las cuerdas juego de cuerdas rápidamente inician las acciones y se lo sorprende con esas tijeras impresionante lo que estamos viendo querido irreal bala el campeón sobreviviente de ocotlán jalisco creo que se está imponiendo muy bien para el mismo conde y así vamos a ver inmediatamente como lince de fuego va a llevar entre las cuerdas de costas costa dominando muy bien a la prevención el mismo conde va a buscar inmediatamente está esperando mucho el momento al instante pero vamos a ver busca la hélice llevándose con esas pinzas al mismo lince de fuego ahora sí que el lince de fuego se encuentra en una situación bastante bastante caótica bueno bastante complicada mi estimado jose aniels así estamos viendo como conde ahí lo tiene en el esquinero al parecer lo quiere hacer sufrir tan solo lo está preparando y está utilizando ahí el esquinero para poder castigarlo fíjate que esta lucha que estamos viendo impresionantemente este mano a mano estaría estupendo verlo por lucha de campeonato pero vamos a ver inmediatamente cómo lo busco una vez más de lado a lado de costa a costa muy bien lo que hace el mismo conde creo que ha dominado muy bien la perfección del dominio del mismo lince de fuego vamos a ver cómo le engancha cuidado 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 ahora sí que ha tenido un pequeño resbalón nada más y menos hay que tener mucho cuidado en todo eso y ahorita aprovechando jose daniels nada más y menos como pudieron ver a todas las personas que nos están acompañando el título vamos a ver pues nada más y menos a un gallo metálico vamos a ver a un rey dinamita y nada más y menos a un chapulín descolorado pero ve nomás como llega lince de fuego para poder culminar el conde así es como le da esas estacas en todo el estómago lo está preparando lo está llevando ahí al esquinero nada más y menos jose daniels dame el permiso así es como tan solo lo está preparando para culminar impresionante lo que vamos a ver gran esquema suplex alemán que lo que va a llevarse de lona lo ha impactado sea de lona y esto puede terminar ahora sí el conteo 3 lince de fuego del campeón lo va a llevarse de lona y 3-3 que así termina esta lucha así es damas y cabelleros como les había mencionado anteriormente una lucha express en donde estamos viendo como lince de fuego se acaba de llevar esta victoria impresionante me acaba de impresionar después de la lucha que acabamos de ver y creo que al momento instante creo que nos impresionó entre lince de fuego esperemos ver más sobre estos luchadores que pues han llegado a cotlán jalisco y a todos que nos acompañan alrededor de la república mexicana también a black phoenix siniestro de de la muerte que nos está viendo saludos mi estrella dice ahora sí que pues un saludito a todas las personas que están viendo recuerden también que nos encontramos en vivo indirecto desde la plataforma y youtube ahora sí que ayúdanos a compartir a todo esto y nada más y menos también díganos desde dónde nos encuentran que nos están viendo desde el trabajo desde la casa no sé incluso si todavía están en clases en línea pero bueno bueno ahorita por el momento vamos a pasar ahora sí con la segunda lucha de esta noche la segunda lucha que parece ser prometedora porque como lo estamos viendo de luchadores de cotlán jalisco loquito méndez y zafiro que son promesas de cotlán jalisco que lo van a ver unos momentos más para enfrentar al doctor muerte y el hijo del nieto de doctor muerte ahora sí que estamos viendo cómo se están presentando jos daniels al parecer estos muchachos vienen con toda la actitud el referee e incluso a sí mismo el dueño de la arena ahí los está checando y así es como vamos a iniciar con esta primera primera caída primera caída que sí es como comenzamos parece que primero que va a entrar es el el doctor muerte en contra de loquito méndez vamos a ver las inspiraciones de estos ambos luchadores al enfrentamiento y qué más vamos a ver pues dos agilidades la juventud contra la experiencia vamos a ver cómo se están esquivando se están dominando entre ambos vamos a ver cómo lleva ahora sí en su misión el doctor muerte llevando al mismo loquito méndez y creo que vamos a ver el torniquete que está dominando loquito méndez hacia doctor muerte el dominio busca pues la ventaja hacia esta lucha y esa tremenda palanca que está tratando de culminar esa doctor muerte ahora sí que está con toda la actitud viene basta con mucha energía pero nada más y menos loquito mente se está aprovechando está tomando la oportunidad así es como se dirige directamente hacia el cuello nada más y menos no sé lo que le quiere lograr pero estamos viendo cómo está dominando y lo sorprende con ese enganche emocionantemente este loquito mente que pues trae público aficionados que lo están apoyando creo que estaría súper bien verlo por con luchadores de guadalajara loquito mente sin zafiro pues viéndolo acá en guadalajara estudiará estupendo con unos stone bros con un los insoportables que más con varios luchadores que son agrupaciones en guadalajara sí 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 ahora sí que también con la porra toque a no espérate eso eso ya no son luchadores es es una porra pero bueno ahora sí que estamos continuando nada más y menos a todas las personas que están viendo ya se les saben compartir dejar su reacción porque apenas estamos iniciando esta es la segunda lucha y que sean bienvenidos a este viernes de lucha libre como lo lleva ahí con ese tremendo enganche loquito méndez a doctor muerte lo acaba poniendo en posición de lucha incómodo que está el mismo doctor muertes pero creo que la emoción del público hace que estos hombres pues demuestren la capacidad de de la lucha y vamos a ver pues cómo está tratando de cazar a su oponente parece que le va al relevo pues al nieto de doctor muerte ahora sí que estamos viendo ojos danieles que el público está bastante dividido estamos escuchando como por un lado estamos escuchando un loquito méndez por otro lado doctor muerte pero nada más y menos el público está bastante cautivado por parte de loquito méndez y así es como continúan las acciones doctor muerte lo derriba pasas encima de él así mismo tan sólo se acaba de engañar piensa que lo acaba de sacar del cuadrilátero pero nada nada porque ahora sí que estamos viendo cómo entra su tijeras que lo acaba de sorprender que lo acaban de sacar de órbita y también el cuadrilátero me acaba de impresionar ahora si vemos cómo juega el mismo zafiro lo lleva con ese enganche el hijo el nieto doctor muertes busca más el enganche zafiro una vez más busca la ventaja de la situación incómoda se pone en posición de lucha y creo que ambos están en condición de ataque y vamos a ver cómo lo lleva lo va a elevar y va a buscar pues inmediatamente las espaldas planas que está a punto de terminar esta lucha así es como tan solo doctor muerte ingresa el cuadrilátero con toda con toda la actitud lleva dominando dando rajetazos golpe tras golpe y ahora sí que estamos viendo jos dan es que la lucha se está llevando tanto abajo como arriba del espectáculo perdón tanto arriba del cuadrilátero pero nada más y menos estamos viendo cómo el loquito mendoza se la está pasando muy muy mal por golpe tras golpe del doctor muerte el momento incómodo que estamos viendo que agilidad habilidad vemos diferentes imágenes debajo del rin como lo estrella por un momento en este lugar vuelve a castigar doctor muerte al mismo loquito amende y acompáñanos a todos en transmisión en lucha libre selecónce desde dónde nos están viendo desde qué municipio desde qué estado desde dónde nos están acompañando ayúdanos a comentar desde qué lugar nos están viendo ahora sí que estamos trayendo un evento totalmente exclusivo talento de aquí de ocotlán jalisco ahí lo están viendo ahora sí que tan solo el título que menciona lo vamos a ver hasta el final de esta transmisión y pues nada nada ahorita por el momento quédense con nosotros porque las luchas que vienen van a estar ahora sí que muy muy buenas muy buenas muy buenas porque vemos cómo lo lleva con estilo de cangrejo parece que va a terminar parece que va a terminar ahora sí por momentos anteriores vamos a ver qué va a suceder sobre esta lucha ahora sí que estamos viendo damas y caballeros como los rudos acaban de llevar esta primera caída y creo que sí inmediatamente vamos a ver qué va a suceder porque han llevado la victoria sobre esta lucha mediante lo sucedido vamos a la siguiente caída sobre esta lucha un zafiro que busca con la adrenalina y la energía sobre los oponentes de esta misma noche se da la mano a la mano que le dan el gol pisa al mismo zafiro lo vuelve a golpear hacia la misma lona tremendo golpe que le está dando así es así es mi estimado jos daniels de estamos viendo cómo tan solo los rudos están dominando arriba el cuadrilátero estamos viendo cómo zafiro se le está pasando muy muy mal estamos hablando de que le han dado golpe tras golpe patada tras patada mis amados daniels así es como es continuar las acciones tremenda equivocación que acaba de suceder así es como loquito mendoza ingresa al cuadrilátero para ir directamente hacia doctor muerte pero nada nada porque aparecer le están jalando las patas y así es como tan solo lo están preparando para poder hacerlo sufrir aquí dice siniestro un saludo para mis hermanos de selec 11 un gran abrazo saludo gracias por acompañarnos ayudas a compartir y reaccionar sobre este evento vamos a ver cómo lo elevó por encima de la lona vamos a ver cómo doctor muerte busca espaldas planas la desesperación de pues ambos luchadores el mismo zafiro pone pues la educación a estos hombres como el raquetazo que le está dándose la lona el hijo de doctor muerte y el nieto de doctor muerte cómo están llevando a estos luchadores pues a al ras de la butaca al ras de la lona vamos a ver cómo lo lleva con ese lazo lo castiga también hace lo mismo y raquetazo que lo acaba de dar así es así es ahora sí que estamos viendo cómo se está desatando al caos arriba el cuadrilátero los rudos están dominando y también aprovechando este pequeño espacio como siempre una vez más nos está comentando siniestro siniestro nos dice saludos parejita gladys garcía a da un saludito hermano también para gladys garcía nos está comentando también adam quiero saludos desde ciudad de méxico y gracias por transmitir creo que sí estamos siempre al tanto siempre al pendiente para poder traer continuo diferente diferentes arenas también con sabor a nuestra tierra saludos para todos ustedes ánimo que esta es mi este es mi deporte favorito la lucha libre y arriba los rudos cabrones ahora sí ya eso no lo tenía que decir por las normas de facebook pero pues ya se dijo sí creo que sí no pasa nada creo que por las normas no pasa nada y que dice aquí mini luis maría marillo un júnior dice saludos hermanos que dios los bendiga de desde minnesota florida así es ahora sí que un saludito hasta allá hasta los united states como diría mi tío y pues nada ahora sí que vamos a continuar con esta lucha mis hermanos daniels nada más y menos estamos viendo como ahora sí que las cosas siguen iguales los rudos están dominando arriba el cuadrilátero zafiro está en una situación bastante complicada ahora sí que está en aprietos y el público a diciendo una y otra vez su nombre al parecer el público está amando a zafiro están amando a zafiro parece que la cara sobre este ocotlán jalisco como lo lleva con tijerazo hacia un mismo afuera cuadrilátero que está subiendo con una patada va a volar el mismo loquito méndez agarra la gilidad de habilidad que te carga vamos a ver qué va a suceder ahora sí lo va a llevar con un racarrán hacia la lona y espaldas planas que esto puede dar victoria para la agrupación entre zafiro y el loquito méndez ahora sí que inicia el contrato que dice 1 2 dice 3 damas y caballeros así estamos viendo como el bando técnico se está llevando esta segunda caída y ahora sí que la situación se puso igual estamos en una situación bastante complicada jos daniels estamos viendo que cada bando tiene lo suyo que estamos viendo una combinación bastante buena la lucha todo el tiempo ha sido bastante frenética y vamos a ver quién se lleva esta victoria a casa fíjate que esos talentos son muy emocionantes lo que estamos viendo el juego de cuerdas de loquito méndez que está llevando es que va a golpe lo lleva ahí con tijerazo al doctor muerte lo ha sacado por fuera de la lona que va a suceder querido real bala emocionante en lo que estamos viendo este hombre a enloquecido ha llevado con esas pinzas al nieto doctor muertes y va a volar va a volar no 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 tranquilo jos daniel se emocionaste de más no está volando tan sólo lo acaba de amagar tan sólo así demuestra de dónde viene de qué está hecho y ahora sí que están viendo a todos ustedes aquí en facebook y también en youtube el talento docotlán jalisco nada más y menos así estamos continuando con las acciones así es como zafiro él lo están llevando ante las cuerdas nada nada porque tan sólo se defiende pasa por encima de él así tan sólo regresa y tremendo raquetazo que lo acaba de doblegar lo deja ahí tirado en la lona en vivo en directo de cototlán jalisco arena luis verdía manda un saludo también ya que sánchez aquí está en vivo en directo a través de lucha libre selecón se muchísimas gracias ya que para acompañarnos en esta noche y así es como tan sólo vamos a continuar jos daniels nada más y menos ahora sí que viendo mis pronósticos incluso analizando bien un poco no sé tú pero se ve bastante prometedor pero yo pienso que el bando técnico va a ganar y no no es porque yo le vaya al bando técnico pero yo siento que va a ganar no sé tú tú qué opinas no permíteme más que nada no yo le voy a loquito méndez y al mismo zafiro que creo que son luchadores que tendríamos que verlos fuera de la ciudad de méxico no en la mera ciudad de méxico y también en las arenas de guajara porque me están impresionando me impresionan con la agilidad que están cargando vemos cómo dominan ahora sí a ambos luchadores el mismo zafiro brinca por encima de las cuerdas escalerita al cielo lo lleva ahora sí dominando el vino zafiro va a agarrar inspiración al aire y creo que va a esperar y va a esperar a estos oponentes ahora sí que tan sólo amagaba decía que iba a volar pero nada tan sólo bajó el cuadrilátero con ese desliz de mantequilla así es como tan sólo se está preparando raquetazo raquetazo pero nada tremenda equivocación que se acaba de llevar doctor muerte tan sólo se 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 frota un poco el rostro y así mismo estamos viendo como el bando rudo se le está pasando muy mal y como tú te lo había mencionado josé al parecer el bando técnico va a ganar y creo que sí creo que hemos visto pues esos luchadores que se han enfrentado se conocen de tiempo atrás desde en ocotlán jalisco y qué más vamos a ver inmediatamente cómo escuten dar muerte y también el hijo el nieto de doctor muerte vamos a ver que esto ha pasado entre los pasillos de la arena la persecución que estamos viendo cómo se se están castigando y tienen que regresar al rin para buscar las espaldas planas ahora sí que el doctor muerte ahí lo lleva al mismo loquito mendoza al filo del cuadrilátero tan sólo lo eleva lo deja caer para que haga efecto la gravedad y así y así estamos viendo que el caos está desatando abajo al cuadrilátero josé danes del público solamente hay que tener su medida a su respectiva distancia y no dejar las chelas cercas de ellos porque ya saben qué es lo que pasa las chelas son sagradas las chelas son sagradas en la saga yo tengo en mis venas corriendo al alcohol pero vamos a ver inmediatamente verá como como josé danes no soy alcohólico pero el alcohol es bueno aunque creo que estoy de acuerdo y más de un borracho que se encuentra aquí de seguro va a decir lo mismo pero así estamos viendo josé danes como tan solo el hijo del doctor muerte acaba de subir al mismo zafiro y nada porque tan solo el público ahí se encuentra tan solo con su cierre de su respectiva distancia y doctor muerte acaba de subir a loquito mendoza y creo que el mismo el nieto doctor muerte está está emocionado y conmocionado después lo hemos visto ha recapturado a estos luchadores que parece que tiene la mejor agilidad y habilidad en la juventud la traen estos luchadores que son prometedores de de talentos en las máximas promesas de lucha libre vamos a ver qué va a suceder van a chocar cuerpos han chocado los cuerpos de ambos y ahora si van a buscar las espaldas planas a punto de terminar esta lucha 1 2 y nada creo que estos luchadores están demostrando la mejor capacidad que tienen y creo que aquí se va en la la misma escuela de lucha libre ahora sí me se llama jose daniel anteriormente te había comentado de que el bando técnico tenía ganas de ganar más sin embargo se están viendo cosas diferentes al parecer pues destaque qué es lo que está pasando jose daniel tremendas tijeras que lo acaba de sorprender a doctor muerte el hijo de doctor muerte lo levanta con el estilo de bomberos damas y caballeros así es como tan solo se está preparando con ese top entre la segunda y la tercera tremendo mortal hacia adelante así es como tan solo inicia al conteo el referí cuenta muy lento 12 y número 3 parecía que el vino rey fue y no quería dar la victoria pues a estos luchadores afiro y al mismo el loquito méndez si ustedes quieren conocer las reacciones después de lo sucedido de esta lucha vayan directamente a youtube van a encontrar las entrevistas que estos luchadores se dieron a conocer en ocotrán jalisco así es así es ahora sí que estén al pendiente para que no se perdan de todo este contenido y pues bueno ahora sí que esta ha sido la segunda lucha y nada más y menos vamos a pasar con la tercera lucha la lucha semestelar aquí dice directamente de zacatecas maría leonor dice te amo zafiro parece que es una y espero que vayas a mi ciudad ahora sí que ese zafiro ya tiene sus admiradoras ya tiene pues ahora sí que muchachas no que le tienen el rollo pero pues nada nada ahora sí que por el momento vamos a enfocarnos ahora sí que con esta con esta tercera lucha esta tercera lucha semifinal donde vemos que ahora sí pues hemos reingresado ahora sí con estos luchadores donde vemos que va a suceder próximamente si ahora sí que vamos a agarrar un poco de silencio para escuchar las palabras no 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 esta noche, porque estoy un poco fuera de su lado, estoy de acostumbrado, pero si Dios quiere, no se promete para aceptar el país de Dios. Escupadme con el público. Escupadme con los brazos, no se me hace nada, pues. ¡Sí, a su mano! ¡Acá de serio! ¡No están a favor a los de Aguas, güey! ¡Sí, a su mano! Y en su lugar, estará conmigo en este. Este lugar, muchísimo, para un gran escador, que va a ir luchando, que va a ir luchando su carrera, muchísima. ¡Tenés, gracias! Ahora sí que hemos escuchado las palabras Joss Daniels, nada más y menos, estamos hablando de que Black Demon no pudo ingresar al cuadrilátero, porque se encontraba bastante lastimado. Ahora sí que estos muchachos entrenan, y pues obviamente a la lucha libre no es nada fácil. A las personas que han pensado en eso, pues creo que no, a lo mejor son personas que no les carbura bien el cerebro, pero pues bueno, ahorita por el momento vamos a ver que Kraken acaba de, pues, entrar por él. Sí, creo que sí, creo que así es como comenzamos pues esta lucha semifinal donde vemos que está ingresando Pinocho en contra de este luchador donde vamos a ver cómo se van a enfrentar inmediatamente. Creo que estamos viendo a este luchador Latin Boiler que va a enfrentar con ese torniquete al mismo Pinocho, lo lleva con ese enganche hacia la lona y creo que hemos estado viendo parte de luchadores de la fantasía como lo que fue Supermuñeco y en esos momentos, ¿no? Ahora sí que me recuerda, me da esta esencia, esta esencia como tú lo comentabas mis trabajos Daniels, Supermuñeco, así es como tan solo Pinocho lo está enfrentando, está buscando con esta variante al estilo de Cangrejo, nada más y menos se capta cómo ese olor en el rostro se quiere liberar pero tan solo ahora sí que acabamos de ver cómo uno de sus compañeros acaba de ingresar al cuadrilátero para poder así terminar con ese castigo. Impresionante lo que estamos viendo cómo ahora sí vemos que este hombre está dominando y creo que vamos a ver lo que va a suceder próximamente ahora sí vamos a ver pues creo que la sensación sobre estos luchadores vamos a ver cómo lo derriba ahí hacia la lona busca el estilo de Cangrejo figura 4 que le está dando el mismo Pinocho pero está cerca de las mismas cuerdas. Está tocando las cuerdas José Daniels, velo, velo, ahora sí que le está diciendo al referee pero tan solo Pinocho tan solo le arrebata la mano de las cuerdas y así es como continúa el castigo damas y caballeros ahora sí que Latin Lover se acaba de recuperar y lo lleva con ese enganche. Sí, creo que sí creo que lo lleva con ese enganche donde vemos que impresiona el mismo Latin Boiler al mismo Pinocho lo trata de derribar una vez más ahora sí va a buscar también hacer la misma figura 4 la inversión sobre esta misma lucha está posando para la cámara el muchacho guapo está posando para la cámara y el mismo Pinocho se la acaba de invertir. Ahora sí como dirían que es el más chulo chulo de Cotlán Jalisco la verdad ahora sí que las muchachas tienen que decidirlo pero ahorita por el momento mis trabajos Daniels así es como tan solo estamos viendo como Pinocho está dominando tan solo lo está castigando está muy muy ahora sí muy muy lejos de las mismas cuerdas y así es como tan solo una vez más se repite la acción. Sí creo que sí se repite la acción donde vemos que Latin Boiler Junior está impresionando al mismo Pinocho parece que aquí no va a jugar con las cosas de fantasías donde vemos que Latin Boiler es un señor muy responsable muy responsable con la lucha libre aquí en Ocotlán Jalisco está cazando a su oponente y cuidadito porque este Pinocho viene dominando muy bien y puede dar trucos en esta lucha. Es correcto José Daniels así es como tan solo inicia el conteo que dice uno dos pero espera espera al parecer quería llegar como con un estilo de puente olímpico nada más y menos ahora sí que no entiendo las acciones José Daniels inicia el conteo una vez más uno dos pero tan solo nada ahora sí que aprovechando este pequeño espacio incluso hay que nos está comentando una vez más con sabor a nuestra tierra nos dice saludos a José Daniels te están mandando un saludo José Daniels gran comentarista a caray a ver cuando me invitas como comentarista mi hermano ahora sí que José Daniels tiene un precio muy muy alto estamos hablando nada más y menos de unos buenos y sabrosos churrumas eso es lo que cobra para narrar con él nada más y menos creo que sí estaría estupendo que estuvieras con nosotros narrando lucha libre qué más ver más personas que tengan conocimiento de lucha libre y pues estar atento de lo que venga próximamente porque el 2022 va a ser gran tiempo de lucha libre es correcto van a venir buenos momentos van a venir buenas cosas sobre todo aquí en Seleconce pero pues ahora sí que vamos a continuar con esta lucha mis amados Daniels así es como tan solo el público se escucha bastante dividido en esta noche ahora sí que cada quien tiene su preferido sí tiene su preferido aquí estamos viendo pues a un Yaco Gitano Junior enfrentando a un brillante que estuvo pues en el consejo donde hay lucha libre en la arena Coliseo Guajara el mismo brillante Junior que lo estamos viendo llegar a Ocotlán Jalisco este luchador que siendo participe pues del elenco de Ocotlán Jalisco el mismo brillante y Yaco Gitano Junior que parece que están echando Hame 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 Ha ahora sí que hacen con las manos un símbolo medio raro y Kame Hame Ha pero así es como tan solo brillante brillante Junior así es como inician las acciones así es como tan solo lo depositan la lona una vez más lo está sosteniendo ahí buscando la manera de cómo castigarlo lo toma lo toma para parecer brillante Junior fue bastante astuto para poder así aplicarle con ese torniquete con ese enganche pasándolo al otro lado del cuadrilátero Este brillante que quiere impresionar al mismo Yaco Gitano Jr. A todos los aficionados que nos acompañan en esta transmisión. Ayúdanos a comentar qué les parece con los luchadores de Ocotlán, Jalisco. Vieron inmediatamente ahí, los lleva derribando. Brillante busca, esquiva los golpes. Cómo hace el bloqueo, el mismo Yaco Gitano derribando con tacleada al mismo Brillante. Así es como tan solo lo sorprende con ese enganche. Y nada más y menos, Brillante Jr. Tan solo está mostrando, posando ante la cámara de lucha libre CL11. De dónde viene, de qué está hecho. Y ahora sí que por el momento estamos continuando viendo esta lucha. Y hoy aprovechando este pequeño espacio, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Ya se la saben, esperemos próximamente estar una vez más allá en Ocotlán, Jalisco. Ahora sí que espero que les esté gustando todo este contenido. Los talentos de aquí de Ocotlán, Jalisco. Oye, están preguntando aquí nada más y menos Mariana Gutiérrez. ¿Se va a presentar el difunto de la colisión de aquí en Ocotlán, Jalisco? Es correcto, es correcto, como pueden ver en el título. Ahora sí que vienen grandes sorpresas. Incluso también vamos a ver que viene desde la Ciudad de México, Gallo Metálico. Sí, se va a presentar este excelente luchador, el Gallo Metálico, que hemos visto de la Ciudad de México. Y también en diferentes lugares de la República Mexicana. Vamos a ver inmediatamente cómo lo lleva el mismo fugitivo. Ahora sí, al mismo Cracker lo va a llevar. ¡Oh! ¡Castigo hacia la misma lona! Cracker, me suena un hombre que utilizaba la secundaria para los mismos niños que traían espinillas en la cara. Ahora sí que inicia el conteo, José Daniels. Uno, dos y número tres. Damas y cabelleros, ahí estamos viendo cómo el bando técnico se está llevando esta primera caída. Se lleva la primera caída donde vemos la altura del mismo Cracker. Es dominio para los oponentes en contrarios de esta lucha. Y así es como levanta la mano a estos ganadores de esta lucha. Un Pinocho, un Brillante. Y queremos avisarles a todas las personas que sigan las entrevistas que se van a estar subiendo en vivo y en directo. A través de YouTube, en Backstage, en las entrevistas de cada luchador. Y qué más, las reacciones después de la lucha que van a comentar cada luchador. Así es, así es. Ahora sí que esténse al pendiente. Todo este contenido exclusivo principalmente se encuentra solamente en YouTube. Ya se la saben. Y nada más y menos. ¡Ay, ay, ay! Yo pensaba que era lucha. ¿Qué es lo que está pasando con Pinocho? Al parecer se puso medio cachondo. Se puso medio cachondo, pero parece que le ha dolido la mano. Un Pinocho que parece que fantástico Pinocho inmediatamente viene por encima de Latin Boyle Jr. ¡Oh, le ha metido mano ahí! ¡Oh, qué pasa, qué pasa! Ahora sí que Pinocho, pues yo digo que no pasa nada solo porque es un muñeco de madera, ¿no? Espero que la nariz le hubiera crecido donde es la nariz y no de otro lado. Ahora sí que vamos a iniciar con ese juego. ¡Cuerdas, damas y caballeros! Así es como tan solo se pasa de un lado al otro. Ahora sí que qué es lo que está sucediendo, mi estimado José Áneles. Al parecer cayó en un bucle infinito. No sabe lo que hace. Tan solo se acaba de cansar. Así es como llega una vez más. Bastante cansado, tremendo raquetazo. Ese Pinocho ahora sí que está llegando con toda la actitud, con toda la burla. Que alguien le cheque la nariz. Que si le creció o no le creció. Pero vamos a ver inmediatamente el mismo Pinocho cómo está jugando con sus oponentes. El hombre que hace magia. ¡Cómo golpea a Jaco Gitano Jr. El mismo Latin Boiler y también Jaco Gitano que se han quedado impresionados. Fugitivo también ya está haciendo cooperativa en este lugar donde Pinocho está siendo dominado. No ocupa a Pinocho de sus compañeros. Ahora sí que está llegando él solito contra los tres. Así es como tan solo los pasa de un lado al otro. Enganche tras enganche tras enganche. Y así es como el público se encuentra bastante interesado por parte de Pinocho. Cómo él puede contra los tres. Sí, un Pinocho que puede contra los tres. Parece que Cracker se ha quedado pues inédito después de lo sucedido. Vamos a ver un Cracker en contra del Fugitivo. Creo que Jaco Gitano Jr. Y creo que estos luchadores se están yendo con todo. Ah, se ha descontrolado el caos lucha libre que estamos viendo. Ahora sí en esta lucha semifinal. Donde vemos que cada quien ha agarrado a su pareja. Cómo Latin Boiler castiga abajo al Coelatro a Pinocho. Las imágenes no son claras. Vamos a ver cómo Fugitivo lleva a Cracker hacia la lona. Castigando. Y un brillante que lo lleva con ese lazo. Jaco Gitano Jr. Ahora sí que estamos viendo cómo el caos se desató. Tanto arriba como abajo el cuadrilátero. Hoss Daniels. Ahora sí que estamos viendo un Hoss Daniels rojo. Que va pasando de lado a lado. Ahora sí que para continuar grabando las acciones. Sí, sí, traigo mi micrófono ahí hablando. Pero vemos inmediatamente cómo Jaco Gitano Jr. sigue castigando después de lo sucedido. Y ahora sí Cracker es llevando las mismas cuerdas. Ahora sí no esquiva el golpe y lo lleva hacia la lona. Es correcto. Así es como tan solo estamos continuando. Incluso tenemos un comentario. Nada más y menos nos está comentando. Armando Figueroa, muchas gracias por estar aquí en Ocotlán, Jalisco. Muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Vamos a ver inmediatamente dónde vamos a ver sobre esta lucha. Jaco Gitano Jr. va a volar con ese mortal hacia el frente. Castigando a Cracker. Y vamos a ver qué va a suceder. Ahora sí, mis temanjos Daniels. Así es como tan solo inicia el conteo que dice 1, 2, dice 3. Y así es como estamos viendo. Damas y caballeros. Así es como tan solo se están llevando a esta segunda caída. Pero esperen, esperen, por el momento todavía no se acaba. Así es como tan solo brillante Junior. Ahora sí que lo tienen ahí. Lo están preparando para poder, ahora sí, hacerlo rendirse. Lo está haciendo reír, reír, reír. Rendirse. Rendirse, Josana, rendirse. ¿Qué es lo que estás pensando? Seguro andas pensando a la novia. Ando pensando a mi novia en qué situaciones debe de estar. Pero vamos a ver inmediatamente el mismo Latin Boiler Junior. Castigando ahora sí dominio sobre el mismo Pinocho. Y vamos a ver el puente olímpico que está castigando. 1, 2 y 3. Espaldos planas que lo lleva Salona. Ahí está. Y así es como termina esta lucha. Ahí está, ahí está, Josana. Así es como tan solo se está acabando esta segunda caída. Ahora sí que están en una situación igualitaria. Estamos ahora sí que 1 a 1. Vamos a ver quién se lleva en esta noche por parte del bando técnico, el bando rudo, esta victoria. Seguimos todavía en el chat en vivo, en el chat en vivo a través de Facebook, en Lucha Libre Celagónce. Y también nos encontramos en YouTube, en transmisión también. Si nos quieren acompañar en transmisión en YouTube, vamos a ver inmediatamente cómo Cracker y el mismo Fugitivo están dominando entre ambos oponentes. Lo va a buscar, lo lleva elevándose por encima de todo. Fugitivo lo lleva con golpes al mismo Cracker. Castigándolo de lona a lona, de esquinero a esquinero. Y esas patadas de canguro que lo acaba de llevar. Ahora sí que lo sorprendió con esas patadas al estilo de canguro, Josana. Y nada más y menos, estamos viendo cómo tan solo lo acaba de sacar del cuadrilátero al mismo Cracker. Y así es como tan solo continúan las acciones. Así estamos viendo un brillante júnior que acaba de ser golpeado por Fugitivo. Lo llevan al esquinero, lo sorprenden una vez más con esas patadas al estilo de canguro. Y ahí lo tienen, ahora sí que estamos viendo 3 contra 1, pero el referee no está haciendo absolutamente nada. Impresionante sobre los golpes del mismo brillante a lo que está sucediendo sobre esta lucha. Lo va a elevar, lo va a elevar y lo va a castigar hacia la misma lona. Así es como tan solo lo acaba de depositar. Y nada más y menos, estamos viendo cómo están intentando meter al mismo Pinocho. Lo están jalando de la máscara, tan solo lo están llevando ahí, lo están posicionando en las cuerdas para poder iniciar con ese juego de cuerdas, para poder así llevarlo a su perdición. Llevarlo a su perdición, donde vemos cómo castigan, se han adueñado del ring esos hombres. Creo que los castigos para Pinocho no responde a los castigos. Creo que ahora sí vamos a ver quién serán los ganadores esta noche. Cómo le están picando la nariz. No picando la nariz de ese modo, sino picoteándole, lastimando la nariz. Exacto, ahora sí que no solamente les basta con hacerlo sufrir golpe, patada, castigo, sino que también quieren hacerle daño a la misma nariz. Y nada más y menos, ahí estamos viendo que están en una situación bastante complicada por el bando técnico y al parecer yo tengo la idea de que el bando rudo se va a llevar en la victoria de esta noche. Un saludo para Juan Santiago Arambula, que nos acompaña en transmisión. Un abrazo también, vemos cómo Cracker es llevado de esquina a esquina. Vemos Latin Boiler Jr. también lo lleva. Vamos a ver inmediatamente Jaco Gitano Jr. castigando a Cracker. Y vamos a ver cómo ha quedado lastimado el mismo Cracker desde Arena Cotlán, Jalisco, desde Arena Luis Verdía. Aquí acompáñanos en transmisión en Viva en Directo. Y a Doña Juniors a comentar y reaccionar y compartir sobre estos eventos que son exclusivos desde Cotlán, Jalisco. Ahora sí que vamos a hacer todo lo posible para una vez más regresar para poder traer todo este tipo de contenido. Ya se la saben, Lucha Libre CL11 busca la manera de traer no solamente arenas famosas, sino que también estamos hablando arenas en general, José Daniel. Si hay una arena, hay lucha libre. Sí, arenas en general, donde vemos que ahora sí vamos a ver cómo este hombre se ha inspirado. Vamos a conocer más luchadores de diferentes lugares y traerlos el talento de Guajara, Jalisco, que viene en la capacidad muy bien. A ver, sí que talento jalisciense, talento tapatío, como dirían. Y así es como estamos viendo cómo el caos se acaba de desatar. Abajo del cuadrilátero, José Daniels, el referee, tan solo no le hacen caso, solamente se encuentra allá abajo, que diga allá arriba, contando uno tras otro. Y así es como el bando técnico se está recuperando, como están castigando con raquetazos, con golpes, al bando rudo. Y ahora sí, creo que Jaco Gitano Jr., pues se ha topado con la horma de su zapato, con el mismo Pinocho, lo van a llevar hacia la misma lona. La presentación de esta noche, sobre esta lucha, creo que hemos visto demasiado sobre este cartel. Estoy esperando, pues, un gallo metálico, un difunto, pues un tsunami que rey a la edad que se van a presentar esta noche, pues, en arena Luis Verdía, que va a ser algo impresionante. Vale, ahora sí que quédense con nosotros, estamos ahora sí que a una lucha, de comenzar con la lucha super estelar, nada más y menos, ya se la saben aquí, conéctate con lo nuevo, con lucha libre, se le concede. Y así es como tan solo estamos continuando, viendo las acciones, ahí, cambio de cámara, así es como estamos iniciando, brillante Junior, tan solo indica que salió del cuadrilátero, pero nada, nada, porque tan solo lo acaba de engañar, lo acaba de amagar, lo recibe con ese enganche, y así es como tan solo continúan las acciones, le da ese raquetazo, y lo está preparando para ir así, hacia la conclusión final. Conclusión final, vamos con ese enganche, como lo ha llevado, vamos a ver inmediatamente como va a llevar con ese castigo, si creo se ha equivocado ya con Gitano Junior, el mismo brillante lo lleva en Trascuera, sorteando, lo lleva con ese enganche, lo cabe presionar, esto puede ser la culminación de esta lucha, querida Israel Bala, pero vamos a ir inmediatamente como nos busca las espaldas planas, el esquema que estamos viendo, y ahora sí, Pinocho y Latin Boiler, pues haciendo una de estilo de Cangrejo, también el mismo fugitivo, el mismo Cracker, se está rindiendo, se está rindiendo, veanlo, veanlo, Joss Daniels. Sí, se está rindiendo, se está rindiendo, y se va a rendir al estilo de Cavernaria. Así es como tan solo lo estamos viendo, pero nada, tan solo, esto tal vez no se acaba, porque Cracker está tomando altura para poder sorprenderlo, para venir con esa plancha, y nada más y menos, ahí lo tienen, uno, dos, y número tres. Damas y caballeros, estamos viendo ahí en pantalla, ahora sí que estamos viendo como el bando técnico se está llevando la victoria esta noche. Así es como se llama esta victoria, esta misma noche, las reacciones sobre este evento, esta lucha, lo van a conocer a través de YouTube, las reacciones de las entrevistas de estos luchadores, después de lo sucedido de esta lucha, lo pueden encontrar, contenido totalmente exclusivo, en YouTube, Lucha Libre, Select 11. Así es, ya se la saben, y también recuerden que tenemos Instagram, en Instagram subimos fotos exclusivas, fotos totalmente bonitas para todos ustedes, para, ahora sí que, de un luchador que ustedes están buscando, y pues ahora sí que, es un álbum sumamente grande, que lo tenemos que llenar día tras día. Sí, es decir, ha llegado el momento, ahora sí, qué presentación, creo que una de las presentaciones más bonitas, el difunto está ingresando, pues a este ring de la arena Luis Verdía, creo que, el difunto está ingresando, de una manera muy impresionante, en esta época de Día de Muertos. Ahora sí que, acabamos de ver cómo acaba de ingresar, a lo mejor no se alcanzó a ver muy muy bien, por lo de la oscuridad, más y embargo, como ustedes lo pudieron ver, con ese estilo, con esas velas, como tú lo recordabas, compañero José Daniels, me recordó, a esto, de lo de Día de Muertos. Sí, 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 un difunto, que hemos visto, pues en una arena Coliseo Guadalajara, recorriendo por un charlón a recorrida, también en la arena México, en su momento, y creo que, ya tenemos aquí, con los oponentes de enfrentarse esta misma noche, Ricardo Peña López, que nos acompaña en transmisión, a través de Lucha Libre CL11, estamos a punto de comenzar, con esta lucha supraestelar, que tenemos en Promociones Bufón, Promociones Bufón hace posible esta noche, y un gallo metálico que, está totalmente emocionado de comenzar, y vamos a ver, el Chapulín Descolorado, que es parte de la fantasía de la Lucha Libre. Ahora sí que estamos viendo cómo, el Chapulín Descolorado, llega con el bando, con el bando enemigo, con el bando rudo, ahora sí que nomás los está cucando, ahora sí que se aventa con ese salto, con ese estilo, con ese carisma, y nada, nada, ahorita por el momento, vamos a arrancar rápidamente, con la lucha supraestelar. Sí, 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 vamos a ver, cómo el tsunami va a enfrentar al gallo metálico, un gallo metálico que ahora sí, pues ha llegado, pues por primera vez, primera vez que se presenta en Jalisco, en Guadalajara, Jalisco, se presenta este gallo metálico, desde la ciudad de México, que está llegando, lo hemos visto, pues en el Paso Texas, en diferentes lugares, y qué más, qué presentaciones de este luchador, que vamos a ver, cómo va a llevar, pues al mismo tsunami, en una condición insoportable, la sumisión, el primero que lleva la defensa, de esta lucha, es el mismo tsunami, hacia gallo metálico, creo que este es un hombre, que va a tener que buscar, la manera de salir, gallo metálico, con ese tremendo torniquete, hacia la misma espalda, del mismo tsunami. Ese, ese tsunami, ahora sí que está en una situación, bastante complicada, ese torniquete, que le acaba de aplicar, pero tan solo, se acaba de liberar, buscando la pierna, lo acaba de derribar, y así está castigando, la pierna, del mismo gallo metálico, gallo metálico, es bastante ágil, bastante rápido, ahí el chapulín descolorado, está, buscando la manera, de ayudar a su compañero, y nada más y menos, tu tsunami, tan solo, lo avienta, pero nada, 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 porque, el difunto, ingresa al cuadrilátero, y así mismo, rey dinamita, chapulín descolorado, quieren defender, a su compañero, al mismo gallo, gallo metálico, es decir, un chapulín colorado, un chapulín descolorado, que parece que, pues se ha enloquecido, parece que, los mismos aficionados, pues se encuentran, en apoyo, al chapulín descolorado, y creo que vamos a ver, como el difunto, no está de acuerdo, que el chapulín descolorado, se esté metiendo, en esta lucha, un gallo metálico, que parece que, ha provocado, la emoción, de muchos luchadores, vamos a ver, como llega, con ese torniquete, al mismo Tuzunami, ahí lo tiene, presionando el castigo, lo va a llevar inmediatamente, bloquea el movimiento, del mismo Tuzunami, lo lleva hacia la misma lona, vamos a ver, que va a suceder, porque Tuzunami, está muy lejos, de las mismas cuerdas, está tomando, réplica, de este movimiento, a listas de ángel, que está dominando, el mismo gallo metálico, ahora sí, que estamos viendo, como el rey, el edecar, ingresa al cuadrilátero, para poder, terminar, con ese castigo, para romper ese castigo, nada más y menos, el público, se encuentra bastante disgustado, el Chapulín, descolorado, va, al esquinero, al parecer, va por Rey, el edecar, ahí lo están viendo, desde la cámara panorámica, así es como tan solo, se aventa un bailecito, solamente amaga, y dice, yo ya me voy de aquí, fíjate que este Chapulín, descolorado, parece que no le tiene, a nada, es un campeonato, creo que, velo como, los mismos aficionados, lo aman, con todas las ocurrencias, que está haciendo el ring, es un hombre, capacitado, para los mismos golpes, todo tiene, pues totalmente calculado, ahora sí, como diría, calma, calma, todo lo tengo, totalmente calculado, pero ahora sí, que estamos continuando, viendo este duelo, así es como tan solo, gallo metálico, acaba de ser derribado, para poder así, tu tsunami, poder dominarlo, pero nada, porque tan solo, Rey Dinamita, lo acaba de ayudar, a su compañero, el gallo metálico, el referee, está diciendo, que si lo vuelve a hacer, una vez más, los va a descalificar, incluso no se le está pensando, ahí ya quiere levantar las manos, para que le den esta caída, es decir, creo que le queda la caída, sobre esta lucha, donde vemos que, pues este gallo metálico, que está en posición de lucha, le va a levantar la mano, el mismo descolorado, dice, brinca, brinca, y parece que tuviera cucarachas, le pega en la misma cabeza, le ha movido, las antenitas, que trae en la cabeza, el chapulento descolorado, y así vamos inmediatamente, a la sumisión, del mismo, el mismo luchador, gallo metálico, que lleva, un alto palo, contra las cuerdas, al parecer, ha sido faul, José Daniels, el gallo metálico, dice, no fue faul, al parecer que si, tu tsunami, tan solo dice, que si fue faul, yo la verdad, no se, bien bien José Daniels, yo la verdad, no alcancé a ver bien, te confieso eso, que, pues, parece que si, pero no creo que fue faul, no creo que fue faul, sobre esta lucha, gallo metálico, que parece que, viene muy dominando, y ahora si, está entrando, pues el capitán, de esta lucha, el mismo difunto, que parece que va a demostrar, al gallo metálico, pero les ha dado la oportunidad, a luchadores, directamente, desde Ocotlán, es estupendo, ver a un rey dinamita, pues enfrentar, pues al mismo difunto, para ver que traen, entre ambos, y vamos a ver, pues si el mismo rey dinamita, puede tratar de, de dominar a, al mismo difunto, y tratar de demostrarle, pues que rey dinamita, trae, trae muy buena escuela, también en Ocotlán, Jalisco, ahora si, que estamos viendo, ante nos, entre, ahora si, estamos viendo, ahí en pantalla, Joss Daniels, que el bando rudo, se está retirando, al cuadrilátero, al parecer, no quieren continuar, con esta lucha, estamos hablando, de un rey del edca, también, de un difunto, de un tsunami, que no quieren continuar, y, y al parecer, si no, regresan, lo más pronto posible, y los van a descalificar, y los van a descalificar, y esto es una, pues una, posiblemente, que el gallo metálico, Chaprón descolorado, y también, pues el parte, del mismo rey dinamita, que puede llevarse la victoria, pero así es como comenzamos, ahora si, como el mismo difunto, es el que pone, reglas en su mismo negocio, llevando con ese torniquete, lo lleva derribando, al mismo rey dinamita, rey dinamita, tiene que buscar, la posesión, de esta lucha, vamos a ver inmediatamente, como está tratando, esa fase, de los movimientos, llave y contrallave, el llave y contrallave, que estamos viendo, ahora si, castiga la antepierna, del mismo difunto, que es una arma, muy bien, la antepierna del mismo difunto, ahora si, que estamos hablando, de un difunto, de, que viene con toda la actitud, que viene desde la coliseo, de Guadalajara, así mismo, viene aquí a Ocotlán, Jalisco, ahora si, que hacia el mismo talento, el talento, de Ocotlán, Jalisco, estamos viendo un rey dinamita, ahora si, que anteriormente, han llovido muchas críticas, críticas buenas, para dejar en claro, en donde rey dinamita, es el talento más fuerte, de aquí de Ocotlán, Jalisco, si, un rey dinamita, un también, luchadores como, Loquito Méndez, un zafiro, luchadores que son estupendos, un rey de la edad, que han demostrado, han demostrado, la calidad de lucha libre, en Ocotlán, Jalisco, y serían uno de luchadores, para enfrentar, luchadores de Guadalajara, o de la ciudad de México, de diferentes lugares, donde vamos a ver, como, estamos viendo al talento, esta noche, bien exclusiva, Oye, oye, José Daniel, ahora si que estamos viendo, como gallo metálico, se acaba de, acaba de ingresar al cuadrilátero, así mismo, estamos viendo, que el bando contrario, ingresó, para poder defender, a su compañero, estamos hablando, del difunto, rey dinamita, ahí, desde la cámara panorámica, lo sorprende, con ese enganche, nada más y menos, como anteriormente, te lo había comentado, incluso la gente, tiene su favorito, tienen como, ahora si que estamos hablando, que, rey dinamita, es como, el gallo, pero la arena Guadalajara, si, si, como tu lo comentas, el público muy dividido, muy dividido, esta noche, pues un rey dinamita, que, el público muy emocionado, desde que lo vimos, llegar a la arena, fotos y fotos y fotos, y firma de autógrafos, que estaba dando, el mismo rey dinamita, vamos a ver, como destino el cangrejo, que está castigando, ahora si lo tiene, pues en una condición, incómoda, el chapulín descolorado, que, parece que este hombre, está enojecido, espera, espera, eso está permitido, José Daniel, lo está recibiendo, con ese chipote, chillón chiquito, nada más y menos, ahora si que, el bando rudo, está ingresando, ahora si que, bastante molesto, por lo que acaba de suceder, incluso le está diciendo, que está aportando un arma, eso no está permitido, que ya lo descalifiquen, que ya descalifiquen, a estos luchadores, pero, fíjate que, en el libro de la lucha libre, nunca hemos visto, un chipote chillón, y parece que, pues se quedaron incómodos, porque no saben que hacer, el mismo refri, pero vamos a ver, como lo taclea, el mismo difunto, el mismo rey dinamita, y ahora si, dinamita busca, al enganche, con ese difunto, creo que, le ha demostrado, que tiene, pues con que, que lona recorrida, está buscando, la persecución, al mismo difunto, y creo que el refri, pone atención, atención, Ocotlán, ahora si que, el refri se acaba de bajar, del cuadrilátero, pero tranquilos, con calma, ahora si que estamos viendo, difunto, como agarra una silla, para poder defenderse, Tuzunami, tan solo le da esa patada, en la espalda, rey dinamita, solamente, no le cae de otra, regresar al cuadrilátero, a su esquinero, y ahora si que estamos viendo, una lucha, pues ahora si, bastante interesante, José Daniels, una lucha totalmente interesante, donde habíamos visto, que un Rey de la Edad, que ya lo hemos visto, en su momento, estar en las arenas, de Guadalajara, Arena Verdugo Nazi, y en diferentes arenas, vamos a ver, como Rey de la Edad, va a tener, que enfrentar, a un Chapulín descolorado, el mismo Rey de la Edad, parece ser confiado, para el Chapulín descolorado, Chapulín le dice, permítame, deja, pues entrar al estilo, de un héroe, así es, como tan solo, le está pidiendo tiempo, dice, ahorita me voy a meter, ahora si, que está pidiendo, el apoyo al público, que si se puede, claro que se puede, Chapulín descolorado, tu puedes, ingresa al cuadrilátero, y así es, como tan solo, está llegando, con toda la actitud, y estamos iniciando, con las acciones, estamos iniciando, con las acciones, sobre esta lucha, oye, que está pasando, espera, espera, pero que es lo que sucede, Daniel tan solo, se da la vuelta, y al parecer, le sale, el tiro, por otro lado, así es como tan solo, se está regresando, pero que es lo que está sucediendo, que es lo que está pasando, y Chapulín tan solo, lo está vacilando, y lo está vacilando, este hombre, que es un experto, en la vacilada, a la Berni, donde vemos, a la Berni, donde vemos, inmediatamente, hacia Rey de la Edad, es correcto, ahora si que, está llegando, se está riendo, pero le dice Rey, le cae, que es lo que te pasa, ahora si que vamos a luchar, ponte las pilas, así es como tan solo, Chapulín es colorado, no necesita, tanto movimiento, pero tan solo, se acaba de confiar, y así es como lo sorprende, si, si, creo que le ha lastimado, la Coxys, donde vemos, que inmediatamente, ahora si, lo va a llevar de lona a lona, oye, tremendos guamazo, le están dando a Chapulín colorado, que no le den el corazón, a Chapulín colorado, ahora si que estamos viendo, Referee, acaba de ingresar al cuadrilátero, para poder detener a Gallo Metálico, a Rey Dinamita, dice que ustedes no se pueden meter, pero esto es totalmente injusto, Referee, que es lo que me estás diciendo, 3 contra 1, 3 contra 1, es un Chapulín descolorado, que está siendo golpeado, se resiste al impulso del Rey de la Edad, ahí lo lleva, parece que el Rey de la Edad, lo ha sido impulsado, ahora si, Chapulín descolorado, va a buscar, Pataz de Canguro, ahora si dominando muy bien, viene el Rey de la Edad, se ha equivocado, ha ingresado, los contrincantes, también le dan, una buena zapateada, al Rey de la Edad, ahora si que, zapateada, al estilo, Tapatío, José Daniels, ahora si que estamos viendo, como, el bando técnico, está en una situación, bastante complicada, incluso, abajo, al cuadrilátero, un Rey Dinamita, que está siendo, totalmente masacrado, por parte, de un difunto, y así es como lo reciba, con ese raquetazo, la gente, tan solo se queda, con el ojo cuadrado, ver como, el talento de Acotlán, Rey Dinamita, está siendo golpeado, un saludo, para Duel Jansson, que nos está acompañando, en transmisión, gracias por acompañarnos, en esta emisión, de Arena Luis Verdía, de promoción de Buffon, y este chapulín descolorado, que ha perdido el control, donde vemos, que antes, se dio la cabeza, al Rey Dinamita, con un sillazo, va a decir, que un chapulín descolorado, ahora, está, paseándose, por, por los pasillos, del cuadrilátero, nada más y menos, está, dando a entender, que está bastante lastimado, totalmente lastimado, un Rey Dinamita, que es impulsado, hacia el mismo esquinero, viene con ese lazo, difunto, viene, Rey Le Dac, ahora sí, los hombres, de Ocotlán, Jalisco, que están dominando, un difunto, que está, capitinizando, sobre esta lucha, vamos a ver, como Rey Dinamita, va a tratar de, de, pues salvarse, de esta lucha, así lo leva, el mismo, Rey Metálico, patadas para ambos luchadores, viene volando, Rey Dinamita, vuela, impresiona, con ese, tremendo vuelo, hacia el tsunami, y creo que, que está pasando, se ha descontrolado, tremendo golpe, que le da Rey Le Dac, ahora sí, que estamos viendo, como se está retomando, esta lucha, así el bando técnico, está sorprendiendo, con todas esas patadas, voladas, ahí en el pecho, del, del mismo, tsunami, y así es como, sale volando, entre la segunda y tercera cuerda, tremendo tope, que acabamos de ver, estamos viendo, como tan solo, se están poniendo las pilas, gallo metálico, Chapulín descolorado, ahí con estilo de pistola, así es como tan solo, le está preguntando, que si se rinde, o no se rinde, se rindió, se rindió, ahí lo están viendo, empieza el conteo, que dice, uno, dos, dice, número tres, y así es como termina, en esta lucha, Chapulín descolorado, parece que, pues le ha dado, la garrotera, le ha dado a la garrotera, el mismo Chapulín descolorado, parece que, sigue todavía, en realidad, no se, ni siquiera, pues le ha votado, al Chapulín descolorado, le dio a la garrotera, que alguien lo ayude, ahora sí, que le están ayudando, le están preparando, le dan una patadita, y ahora sí, que salió, de la garrotera, sí, un Chapulín descolorado, que salió de la garrotera, y ahora sí, levanta la mano, se han llevado, esta caída, de esta noche, lo lleva una vez más, parece que está bailando, el Chapulín descolorado, al mismo gallo metálico, lo acaba de volver a llevar, y así es como queda, la emoción de esta noche, de esta caída, ahora sí, que estamos continuando, con las acciones, vamos a iniciar rápidamente, con esta segunda, segunda caída, Joss Daniels, así es como Rey Dinamita, está llegando con Rey LK, así mismo, está pasando, todas las acciones, lo sorprende, con patada, en todo el rostro, raquetazo, mechetazo, raquetazo, mechetazo, así es como tan solo, lo tiene en el esquinero, el público bastante disgustado, por ver, pues al mero mero, Rey Dinamita, ser torturado, Rey LK, inmediatamente, lleva otra escuerda, lo saca, fuera de la tercera cuerda, el hombre está convencido, que lo ha sacado, lo detiene con un raquetazo, el bloqueo de golpe, va a volar Rey Dinamita, lo lleva con ese tremendo, enganchase a la lona, ahora sí, mis majos Daniels, como tan solo, viene Rey Dinamita, al parecer, iba a volar, pero tan solo, el difunto, ingresó al cuadrilátero, pero al parecer, se resbaló, se atoró, entre las cuerdas, y así es como cayó, que no se le atoró otra cosa, pero vamos a ver inmediatamente, pues ahora sí, al mismo difunto, Chapulín Descolorado, le está ayudando, de instrucciones, de atención médica, al mismo difunto, pero difunto no quiere, lo acaba de, de aventar, al Chapulín Descolorado, dice, no contaba con mi, con mi movimiento especial, ahora sí, que escucha el público, diciendo, el público, diciendo, perdón, Chapulín, Chapulín, y nada más y menos, le está pidiendo la mano, ahora sí, que a todas las personas, que están viendo, que se la da o que no se la dé, pues ahora sí, ahora sí, que yo, no le daría la mano, no, no le di la mano, no sabemos dónde, tuvo esa mano, el Chapulín Descolorado, y qué más, pues que este hombre, no le presenta a ninguna mujer, porque es bien Chapulín, ahora sí, que, ahora sí, que, hay que tener mucho cuidado, este hombre, ahora sí, que, no solamente, Chapulín Descolorado, sino que Chapulín, hacia esto, y ese hombre, que parece que, pues se viene ligando, mujeres, viene ligando, pues a niños también, a todas, a toda la generación, y creo que ahora, sí va a enfrentar, pues a esta tercia, pues que se ha descontrolado, que parece que, ha creado un conflicto, el mismo Chapulín Descolorado, entre el difunto, y el rey de Les Dac, parece que el conflicto, ha comenzado, difunto es el que comienza, con raquetazo, hacia Chapulín Descolorado, ahora sí, que se están dando, raquetazo, tras raquetazo, tan solo, lo acaba de jalar, del mismo, cuero cabelludo, José Daniels, ahí estamos viendo, cómo se está paseando, arriba del cuadrilátero, demostrando, Chapulín Descolorado, que él tiene, pues ahora sí, que esta magia de poder, llevar a cabo, la lucha, a su manera, llevar a su manera, la lucha libre, ahí lo lleva, le da el paso, entre las cuerdas, enganche, que lo lleva, Chapulín Descolorado, al vino difunto, Tuzunami, ahí lo lleva, lo tiene muy preparado, el mismo difunto dice, detémelo, raquetazo, para Tuzunami, lo vuelve a detener, y parece que otro conflicto, hacia Tuzunami, Chapulín Descolorado, es un hombre, que ha creado, muchos conflictos, lo lleva, ahora sí, ambos hombres, los lleva, ahora sí, a Salalona, como soldaditos, ahora sí, ahora sí, que tan solo, los deposita, Chapulín Descolorado, está demostrando, de que, está hecho, y así es como tan solo, él solito, puede contra los dos, contra Tuzunami, y contra difunto, sí, sí, él puede contra los dos, vamos a darle, el movimiento especial, el Chapulín Descolorado, un poquito, deshidratado, sobre esta lucha, lo acaban de resortear, entre las cuerdas, un hombre que, pues parece que, lo han llevado, lo cargan, se ha equivocado, oh, que enganche, que acaba de hacer, tan solo, está jugando con ellos, José Daniels, esto es impresionante, Tuzunami, tan solo, ya con esa patada, pero fue bastante, bastante lento, Tuzunami, este Chapulín Descolorado, que me impresionó, tanto, sobre esta lucha, donde vamos a ver, como Tuzunami, es la víctima, hacia este Chapulín Descolorado, lo van a llevar, entre las cuerdas, patada, que ha podido, el hombre de la fuerza, ha ingresado, ahora sí, no pueden con él, ni el mismo Rey, ya les da, que parece que dice, yo no voy a luchar con él, yo ya me voy, ahora sí que Chapulín Descolorado, está dominando, arriba del cuadrilátero, ahora sí que, Rey Dinamita, y Gallo Metálico, no fueron necesarios, de que ingresaran, al cuadrilátero, yo pienso que, es más, yo pienso que Chapulín, contra los tres, fácil, sin problemas, y ahora sí está ingresando, pues este gallo, el gallo que tiene más patas, que nada, vamos a ver, Gallo Metálico, para enfrentar, a Rey LSDAC, parece que lo estás diciendo, que yo soy más alto, la altura del Gallo Metálico, es muy superior, a la Rey Rey LSDAC, creo que lo tiene muy bien, dominando como una serpiente, ahora sí, que castigo, que estando, en la antepierna, este gallo metálico, impresiones sobre esta lucha, creo que lo está llevando, hacia el mesquinero, lo va a llevar, castiga defunto, el Rey LSDAC, parece que también, castiga a Tuzunami, ahora sí que el gallo metálico, los está engañando, vimos como, Chapulín Descolorado, jugó con ellos, ahora sí que, eh, gallo metálico, está haciendo lo mismo, nada más y menos, tan solo, los está sorprendiendo, con ese raquetazo, tremenda equivocación, que se acaba de llevar a cabo, así es como tan solo, lleva una vez más, con ese raquetazo, sorprende, lo está preparando, viene, viene Jostanes, viene, así es como, están hablando, están discutiendo, qué es lo que está pasando, por qué, se pone de acuerdo, y así es como derriban, al gallo metálico, impresionante, lo que está viendo, creo que Chapulín Descolorado, el gallo metálico, han provocado, pues mucho conflicto, entre 10 luchadores, ahora sí, está sufriendo, el mismo gallo metálico, por el movimiento, el Tuzonami, y ahora sí, tremendos sangros, que estamos viendo, pues del lado a lado, de diferentes lados, de la arena, Luis Berría, ahora sí, que estamos viendo, un difunto, que le acaba de quitar la silla, o uno de los aficionados, o uno del público, o de la gente, y nada más y menos, la gente bastante disgustada, decía, esa es mi silla favorita, pero no me importa, porque la voy a utilizar, para poder castigar, a Rey Dinamita, sí, sí, como lo estamos viendo, ahora sí, no tenemos a dónde voltear, pues un gallo metálico, que está siendo golpeado, por este hombre, de peso completo, en el antebrazo, entre las mismas cuerdas, el refri no poniendo atención, a la situación, de esta misma noche, en donde vemos, que difunto, pues está dando, con los requetazos, contra el Rey Dinamita, lo ha derribado, los hombres, que sean dueños, del Coyelatero, un Tuzonami, y Rey Leda. Ahora sí, que estamos viendo, desde la cámara panorámica, cambia la cámara, tremendo sillazo, que le acabo de dar, al Rey Dinamita, como anteriormente, te lo había comentado, José Daniels, estamos hablando, que el difunto, llegó, ahora sí, con toda la actitud, hacia el talento, de Ocotlán Jalisco, sí, ha llegado con todo, el mismo difunto, también tiene, para el mismo Chapulín, Descolorado, el difunto, ha llegado, para poner, pues palizas, a estos luchadores, de Ocotlán, bien, ahora sí, Chapulín Descolorado, es llevado con ese enlazo, creo que ha quedado, poco, de los pedazos, que queda el Chapulín Descolorado, patada, para el Chapulín Descolorado, y ahora, si esto puede terminar, muy bien, porque ha quedado, conmocionado, con esa plancha, que viene, tu tsunami, ha acabado, con el mismo, Chapulín Descolorado, así es como inicia, el conteo, que dice, uno, dos, dice, tres, ahí estamos viendo, como, casi, casi, se va a finalizar, esta segunda caída, esto se está poniendo, sumamente interesante, Rey Dinamita, ahora sí, que es el siguiente, para poder utilizarlo, llevarlo de costa a costa, llevarlo de un lado al otro, así es como lo intentaron, levantar, pero nada, tan solo lo, lo resiste, con esa patada, lo va a preparar, así es como tan solo, lo lleva, con ese suplex alemán, y viene, 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 con esa plancha, con esa plancha, hasta el centro del cuadrilátero, dice, uno, dos, y dice, número tres, así es como estamos terminando, esta lucha, sobre esta caída, difunto, Rey de la Edad, y el mismo tsunami, gran victoria, que se acaban de llevar, en esta caída, y un saludo, para acompañarnos, a todos que nos ven, a través de lucha libre, CLG11, y que más, fíjense con nosotros, porque todavía seguimos, con la lucha, tremendo golpe, que le está dando, el mismo difunto, al mismo gallo metálico, ahí lo lleva, entre los pasillos de arena, la persecución, que estamos viendo, ahora sí, que va a suceder, no reacciona a los castigos, el mismo gallo metálico, cuidado con nuestro camorógrafo, cuidado, ahora sí, Rey de la Edad, se va con roquetazos, con el mismo difunto, esto ha llegado, a lo más personal, ahora sí, entre los pasillos, lo personal, entre gallo metálico, y Rey de la Edad, vamos a ver, quién va a ser mejor, que nadie, porque esta caída, se ha descontrolado, se ha descontrolado, querido el bala, vamos a ver, qué está sucediendo, el descontrol, entre Rey de la Edad, y el mismo gallo metálico, que se está andando, con todo, hacia el mismo posición, de la arena, este hombre, que parece, que está siendo odiado, Rey de la Edad, por golpear, pues a un ídolo, que va llegando, pues desde la Ciudad de México, gallo metálico, ahora sí, mi estimado José Daniel, es una disculpa, estamos regresando, como el caos se desató, abajo del cuadrilátero, como tú lo comentabas, así estamos viendo, como Rey Dinamita, observa desde lejos, desde el esquinero, al gallo metálico, como está siendo raqueteado, tan solo, lo están golpeando, el público bastante, bastante disgustado, por lo que están viendo, como el difunto, está llegando, ahora sí, con este nuevo talento, el gallo metálico, y este gallo metálico, que está siendo raqueteado, duramente, toma y daca, toma y daca, no se deja, gallo metálico, hacia el mío difunto, y ahora sí, sudando el sudor de gota, castigo tras castigo, sería un mano a mano, fenomenal, entre gallo metálico, y el mismo difunto, en los aficionados, apoyando, en esta porra, a gallo metálico, ahora sí, que el público lo apoya, le da la mano, ahora sí, que se acaba de agarrar, a la gordita, José Áñez, y le acaba de dar, tremendo beso, nada más y menos, Chapulín descolorado, llega con el chipote chillón, quiere llegar, con toda la actitud, para poder, pues darle con el martillo, Giscan, donde vimos, que Rey de la Edad, a una de las aficionadas, le plantó, un tremendo beso, y creo que ahora sí, nos hemos quedado, conmocionados, donde vemos, que ahora sí, pues Rey de la Mita, en contra, del mismo difunto, oh no, eso no puede estar sucediendo, que Rey de la Edad, está ingresando, no, 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 José Áñez, que es lo que pasa, eso no se permite, el referito solamente, se encuentra ahí, de adorno, no está haciendo, absolutamente nada, de cómo estamos observando, perdón, desde la cámara panorámica, cambio de cámara, muchísimas gracias, hay al camarógrafo, que está grabando ahí, desde esa postura, y así es como, tan solo lo está castigando, en el esquinero, al parecer, van a culminar, con Rey de la Mita, Rey de la Mita, que ha quedado, posicionado, en un esquinero, donde vemos, que ahora sí, pues ha quedado, muy mal, muy mal, en una situación, muy mal, golpe tras golpe, difunto, creo que esto, se ha calentado, muy fuerte, en esta lucha, donde vemos, que ahora sí, Gallo Metálico, está ingresando, los aficionados, gritando, Gallo, 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 y Tuzunami, que sigue golpeando, a Gallo Metálico, en la arena, Luis Verdía, desde Ocotlán, Jalisco, luchador, que viene, desde la Ciudad de México, lo van a llevar, hacia la lona, patadas en Canguro, que lo ha llevado, el niño difunto, hacia el mismo, Gallo Metálico, y emocionadamente, que va a suceder, Rey, el ETA, que va a preparar, una plancha, no, las sentaderas, hacia el mismo, Gallo Metálico, ay, ay, hijos Daniels, ahora sí, que estamos viendo, que dolor, uno, dos, y dice, casi número tres, ahí está demostrando, Gallo Metálico, que no fue número tres, y así es, ahí está captado en pantalla, no fue número tres, la única salvación, que queda, es el mismo, Rey Dinamita, que podríamos ver, que puede dar un milagro, para sus mismos compañeros, sobre esta lucha, como le muerde una nacha, ese cachetero, que le están mordiendo, hacia el mismo, Chapulín Descolorado, Rey, y le da, que le va a dejar, sin antenitas, al mismo Chapulín Descolorado, vamos a ver, que va a suceder, donde viene, difunto, ahora sí, que va a castigar, está preparado este hombre, para castigar, a este hombre, sobre esta lucha, ahora sí, que en las sentaderas, José Ángels, a lo mejor el público, pudo ver, que fue como que, faul, pero no, ahora sí, que fue bastante claro, el golpe, fue en las sentaderas, pobrecito, el Chapulín Descolorado, solamente, se baja el cuadrilátero, pero con dolor, de que sabe, que va a durar días, de que no se va a poder sentar bien, sí, sí, no se va a poder sentar bien, parece que, se ha quedado lastimado, las sentaderas, este Chapulín Descolorado, donde vemos que, pues la agresividad, que estamos viendo, sobre estos hombres, en esta lucha, vamos a ver inmediatamente, qué va a suceder, y las impresiones, de este momento, de esta lucha, donde vemos, cómo lo castiga, una vez más, el mismo difunto, a Rey Dinamita, sobre esta lucha, ahora sí, hijos Daniels, estamos viendo, cómo tan solo, lo llevan al esquinero, Rey Dinamita, en una situación, bastante complicada, se ve muy difícil, al parecer, ya estoy viendo, quién va a ganar, me da una pena, que, pues no, no se lleva la victoria, al mismo, talento, o Cotlán, defender su arena, y así es como, estamos viendo, que lo está pasando, de costa a costa, así es como, lo reciba, con esas patadas, en todo el pecho, y lo bajan, del cuadrilátero, donde vemos, que ahora sí, por lo sucedido, de esta noche, donde vemos, pues que sigue castigando, sigue castigando, estos luchadores, al mismo gallo metálico, con nuestros camarógrafos, inmediatamente, llevando, pues todos los ángulos, de esta noche, ahora sí, ahora sí, hijos Daniels, ahora sí, que estamos viendo, que da golpe, tras golpe, lo recibe, codazo, tras codazo, y así mismo, lo recibe, con ese, tremendo raquetazo, lo está pasando, al esquinero, así es como, lo recibe con ese lazo, una vez más, lo pasa de costa a costa, lo recibe tu tsunami, lo deposita ahí, en el esquinero, tan solo se defiende, gallo metálico, lo derriba, un pequeño desliz, pero nada, nada, no pasa nada, sí, sí, como tú lo comentas, ahora sí, gallo metálico, va a volar, con ese mortal, hacia el frente, hacia el mío difunto, carambola, que ha sucedido, inmediatamente, sobre esta lucha, vamos a ver, Rey de Anamita, hacia tu tsunami, lo lleva hacia la lona, vamos a ver, qué va a suceder, uno, dos, y creo que va a terminar, muy bien, uno, dos, y creo que le dice, permite, beso que le da, le planta un tremendo beso, en esta lucha, vamos a ver, qué va a suceder, en este momento, de esta lucha, creo que va a acabar, pues, ahora sí, Rey de Anamita, lo tiene como, surfeando, al mismo, Rey de Anamita, lo va a terminar, lo va a culminar, querido, Real Bala, Chapulín Descolorado, está llegando, en este momento de la noche, ahora sí que, llega con el, el chipote chillón, José Daniels, así es como tan solo, Rey de Lecaque, así es como tan solo, lo prepara, y para llevarlo, con ese juego de cuerdas, así es como tan solo, lo recibe, lo deposita ahí, en la lona, nada más y menos, eh, mis amados José Daniels, estamos viendo, cómo lo está preparando, para poder culminarlo, está a punto de culminarlo, lo va a culminar, el mismo Chapulín Descolorado, a punto olímpico, que lo lleva, ahora sí, lo va a tratar de llevar, oh, le da un Chapi, el Chapulín le acaba de castigar, al mismo, al mismo luchador, lo va a llevar, Tuzunami, ahora sí, al Rey de Anamita, y creo que, no va a pasar, hasta la noche, lo va a castigar, y ahora sí, esto puede terminar, ahora sí que inicia el conteo, que dice, uno, dos, y casi, casi, José Daniels, te adelantaste de más compañero, estamos hablando, que casi terminaba toda esta lucha, pero bueno, ahorita por el momento, se está poniendo sumamente candente, vamos a ver, cómo se define, porque ahora sí que está bastante reñida, todo esto, nada más y menos, estamos viendo, cómo se están preparando, así es como, va, va, el camarógrafo, quiere grabar, quiere grabar, así es como Rey de Anamita, toma vuelo, sale con esa tremenda mortal, hacia adelante, Chapulín sale entre la segunda y tercera, así es como tan solo, esto se está poniendo, muy, muy, muy candente, ahora sí que estamos viendo, gallo metálico, difunto, cómo se están enfrentando, así es como, difunto está tomando la, la delantera, así es como lo está depositando, al parecer, le dice que cuente, no es espalda plana, ahí está, uno, dos, y número tres, señoras y señores, están viendo ahí en pantalla, el ganador, el ganador de esta lucha, ahí estamos viendo, el gallo metálico, Rey de Anamita, y Chapulín descolorado, así es como termina esta lucha, inmediatamente, qué emoción lo que estamos viendo, qué Didi estamos pidiendo, en esta noche, sobre esta lucha, emocionante, sobre lo que estamos viendo, me acaba de emocionar, ahora sí que estamos hablando, José Daniels, que, pues ahora sí que fue una lucha, bastante buena, estamos hablando, por parte de Promociones Buffon, y pues muchas gracias, por estar aquí, por acompañarnos en esta noche, por acompañarnos siempre, una noche más, y esperamos próximamente, estar ahí, una vez más, en Ocutlán, Jalisco. Gracias.